Yo estaba sobre el tiempo, sentado sobre el tiempo, Oh, como un amostro de flores y volcanes, ¿Acaso como un dios no más bien un poeta? ¡Acaso como un dios no más bien! 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 ¡No más bien! ¡No más bien! ¡No más bien! ¡Acaso como un dios no más bien! ¡Acaso como un dios no más bien! ¡No más bien! ¡Acaso como un dios no 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 más bien!